Antes que el día amanezca, zarpa desde Chacoí, la primera lancha que transporta gente hacia la capital. Desde distintas comunidades de Chacoí llegan hasta este lugar, donde algunos estacionan sus vehículos en estacionamientos como este, el estacionamiento Ramoncito. Aquí se paga 2.000 guaraníes por las motos y 5.000 guaraníes por los vehículos. Se pueden dejar estacionados para luego tomar el barco y cruzar hacia Asunción. En total son 23 los lancheros que cubren el trayecto desde Chacoí hasta el puerto de Asunción. Las embarcaciones zarpan durante todo el día cada 20 minutos. Comienzan a las 5 y media de la mañana y el último barco sale desde Asunción hacia Chacoí a las 7 de la tarde. El pasaje cuesta 3.500 guaraníes por viaje, un precio del que los pasajeros no se quejan en general, ya que el servicio para ellos es estratégico. Principalmente el tiempo, después la practicidad, la comodidad. Es una alternativa que tenemos para acercarnos a Asunción, al centro, verdad. Y le sirve a mucha gente, la gente de Falcón, de Nanagua, de Beterete, de Clorinda también. Es muy importante vos sabés que en 20 minutos nosotros llegamos ahí en el centro mismo, al lado del puerto de la capital. El servicio fluvial funciona durante todo el año, excepto cuando el río Paraguay crece demasiado. En ese caso van mudando su precario puerto hasta que el río avanza completamente. Y entonces la gente se queda sin transporte y los lancheros sin trabajo. Cuando hay crecidas del río, y acá agarras todo también. Todo esto lo agarras bajo agua también. Y ahí sí necesitamos cualquier cosa, cualquier fariña ahí a la mitad. ¿Cuándo eso pasa ustedes no pueden trabajar? No, en ese tiempo no trabajamos. Experimentamos de primera mano la travesía, para lo cual estaban dispuestos chalecos salvavidas. Sin embargo, la gente no los utiliza. Zarpamos puntualmente a las 7 de la mañana desde Chacoí, y en un abrir y cerrar de ojos, pisamos tierra firme en Asunción. Después de 18 minutos de viaje, hemos llegado sanos y salvos al puerto de Asunción. Este es el servicio que usa la mayoría de los pobladores de la zona de Chacoí.